Siempre en la ciudad de Sevilla, los españoles recibieron al equipo de Irlanda del Norte, que llegaba como uno de los más fuertes del grupo. Pero España no tuvo inconvenientes para vencerlos. A los 30 minutos del primer periodo, este gol en contra de Rogen le daba la ventaja a España, mientras que desmoralizaba a los norirlandeses que habían llegado con esperanza de sacar al menos un empate. En el segundo tiempo, España puso el pie en el acelerador y dominó totalmente a su rival. Emilio Butragueño se encargó del segundo y otra vez el olfato de gol del buitre le brindaba la tranquilidad necesaria al equipo de Luis Suárez. Mitchell, de penal, ponía el 3 a 0 y ya era goleada. El cuarto y último gol de los españoles llegó mediante otra desafortunada jugada de la defensa norirlandesa. McDonald desvió la pelota y el arquero McKnight quedó pagando y la tuvo que ir a buscar al fondo de la red. España ganaba 4 a 0.